Hola, lindos humanos, bienvenidos a Matos Le Gusta Leer. Hoy vamos a hablar de las nominaciones a los premios Hugo. Empezó la temporada de premios, entonces hay que empezar a hablar de todos los nominados y todos esos libros que me quiero leer y a los que nunca logro llegar, pero bueno. Voy a empezar, como siempre, no voy a hablar de todas las categorías porque no todas las categorías me interesan. Por ejemplo, cuento, cuento largo y todo eso se lo dejo a Priscila de Biblioteca de Blue Rose, que ya sí lee cuentos. Yo me voy a quedar con Young Adult, novela corta y novela, y pasaremos como refrescando otras dos secciones, pero de verdad, no voy a hablar de mucho más que eso, que es lo que yo leo y me interesa. Entonces, arranquemos porque este año, las anfitrionas del evento, que se va rotando, digamos, entre autores, es esta dupleta fantástica que son Annalie Levitz y Charlie Jane Parker, que son para escritoras fabulosas de la ciencia ficción, y ambas están nominadas, de hecho, en una de las categorías más simpáticas. Pero vamos a empezar con la categoría de, cuando dejo de mirarlos es porque estoy mirando la pantalla del computador, el Astounding Awards, uno de los premios independientes que hace parte de Los Hugo, que es la entrega Dell Magazines y es al mejor nuevo escritor. El mejor nuevo escritor tiene dos años de elegibilidad, edad, y ya, digamos, el tercer año, ya solo puede estar en las categorías grandes oficiales de Luco. Estarían Tracy Dion, que es la autora de Legendborn, que es un middle grade, que ya, si no estoy mal, sale la segunda parte este año. Mikaya Johnson, de The Space Between Our Words, no recuerdo muy bien el título del libro, se los dejo obviamente aquí al lado. Este me interesa mucho leerlo porque es una mujer que trabaja para una agencia de viajes, pero uno solo puede viajar a los mundos paralelos en donde uno ya murió, o sí, porque si no, pues la paradoja. Y la protagonista está muerta en casi todas las realidades paralelas, entonces es como él es la persona para trabajar como en esta agencia de viajes y llevar a la gente. Suena muy interesante, a eso le tengo muchas ganas. Lo mismo que el de A.K. Larkwood, que es, este sí está mucho más en el terreno de la fantasía, y esto es The Unspoken Unspoken Name, que es sobre una semi-orca o orca, este es un mundo de fantasía, que iba a ser sacrificada para aplacar a su dios y resulta que llega un mago y le dice como, no, vente conmigo, y se van a vivir como muchas aventuras. Creo que además es queer, o sea, como right off my alley. Este ya lo conseguí en uno de sus descuentos de fin de año, lo tengo ahí listo. Estas tres van en su segundo año de elegibilidad, es decir, este sería su último año en esta categoría. Y luego viene Everina Maxwell, mi amada Everina. Lo tenemos aquí, mostrémoslo, sí, Winter's Orbit. Luego estaría Shelly Parker-Chan, esta autora de She Who Became the Sun, que hace parte como de la trilogía fantástica que salió el año pasado, todas protagonizadas por una pareja lesbiana, con otras no binarias, o sea, fue como la gran locura el año pasado. Y Shiran J. Shaw de Iron Will. Este también lo conseguí muy, muy barato hace poco, entonces es de los que espero leer antes de la votación final. Y luego voy a mencionarles entonces rápidamente el previo que presenta el World Science Fiction Society, que es el de mejor novela adulto, joven, que sería Cows on CatNet de Naomi Kirchner. Esta es la segunda parte de Catfishing on CatNet. Al parecer es como una cosa que hay que leer, es como las redes sociales, es como una red social de gente que comparte fotos de gatitos, nada, muy lejos de la vida real, pero hay una cosa ahí como de desarrollo y apoyo entre los personajes que se encuentran en esas redes sociales que suena bien bonito. Luego está Iron Widow de Sharon J. Shaw. The Last Graduate de Naomi Novick. Este es el que, creo que es el único que está, o está por salir en español, si no ha salido ya. Redemptor de Jordan y Fueco. Esto es segunda, tercera parte de esa serie. No la estoy leyendo, no la voy a leer. A Snake Falls to Earth de Darcy Little Badger. Yo quiero leer mucho de esta autora, Elatsoe. Porque yo soy enamorada de esa portada. Y como, es como el que quiero leer más. Y Victories Greater Than Death de Charlie Jane Anders, que ya lo tengo y hace parte de una de las innumerables series que tengo para este año. Voy a avanzar entre todas las categorías y voy a parar en Best Fan Cast, que este año tristemente no hay ni un solo booktuber. El año pasado estaba nominada Richard del canal Caladani, pero este año no. Pero, nota curiosa, están nominadas las anfitrionas, Annalie Levitz y Charlie Jane Anders, for Our Opinions Are Correct. Que es, al parecer, como uno de los fancasts de ciencia ficción más interesantes que hay ahora, pero pues que yo no escucho porque yo y los sonoros tenemos muchos problemas. Me estoy saltando todos los fanzines, procines, artistas, editores, presentación dramática. Creo que... Ah, bueno, mentiras. Está The Wheel of Time, For All Making, Arcane, The Expanse, Loki y Star Trek Lower Decks. Hay cosas cháveres. A mí Loki me gustó, bueno, está bien. The Expanse me parece absolutamente increíble. Y tengo que ver Arcane, es como de verdad lo que... Ah, bueno, The Wheel of Time me pareció que está muy bien. Para los que no recordamos nada de los libros, eso no nos importa. Es una gran serie de fantasía hecha para televisión. Bueno, véanla porque es bien entretenida. Y bueno, Arcane, que todo el mundo habla de Arcane y creo que más o menos soy de las pocas personas que no lo han visto. Longform, esto era TV, ahora Longform, películas. Dune, Encanto, The Green Knight, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Space Swappers, la película china. Y Wandavision. Uf, Wandavision es absolutamente increíble. La amé. Seguimos avanzando. Best... Ah, mejor serie. A ver si algún día me emociono con alguna y la logro terminar. The Greenbone Saga, de Fonda Lee. Tengo el primero. Aplausos. The Kingston Cycle, de C.L. Polk. Tengo el primero. Merchant Princess, de Charles Stross. Nunca la había oído. Terra y Nota, de Ada Palmer. Le tengo ganas hace cuatro años. Tengo el primero hace cuatro años. The Wayward Children, de Sharon McGuire. Tengo hasta el sexto. The Word of the White Rat, de T. King Fischer. Nunca la he oído en nada a esta persona. Y es de los que está ahí como en tibio. Como, va a ser una cosa para leer, pero... Luego viene Short Story, Novelette, nada. Best Novella, es decir, novela corta. Across the Green Grass Fields, de Shanna McGuire. Si no estoy mal, este es el séptimo en esta serie. Ergo. ¡Ay, hola! ¿Ustedes conocen a Manchas? ¡Mis manchitas! ¡Ven acá! ¡Ay, hola, mi mancha! Te acabas de despertar. Porque está linda, mi vida. Les presentó. Su nombre lo dice todo. Manchas, manchas, manchas. Es un pequeño demonio. Ahí donde la ven. Solo porque está medio dormida. Luego estaría Elder Race, de Adrian Tchaikovsky. Yo nunca había leído a este señor. Me lo leí ya hace como dos meses. Por favor, no destruyamos nada, manchas. Gracias. Los cables no son para comer. Gracias, manchas. Y bueno, no me fue tan bien, pero no me fue tan bien por yo. Por el ser humano que soy yo. No porque el libro no sea bueno. De verdad, le danse a ese libro. Es absolutamente increíble. Al señor lo traducen mucho al español. Yo creería que este debería llegar en algún momento. Porque de verdad es un libro muy interesante, lleno de cosas muy, muy interesantes. Y a pesar, digamos, de paso en falso con él, esta me interesa mucho leerla porque es una novela corta que empieza como si fuera una novela de fantasía y luego termina siendo de ciencia ficción. Y eso me parece muy chévere. Luego está Fireheart Tiger de Aliette de Bodar. Yo tengo una deuda gigante con esta señora. Tengo varias de sus novelas cortas que están ambientadas en un futuro con un imperio galáctico de inspiración vietnamita. Margot. ¿Por qué no ha empezado? Porque soy un desastre de ser humano. Solo por eso. Yo estoy enamorada de esta portada de hace dos años o un año que salió. De Catherine M. Valente. Porque el rojo que ven ahí es porque es óxido. Esta es una novela que se ambienta en un mundo post-apocalíptico, digamos, porque ya el nivel de los mares subió y entonces la gente vive en estas cosas manchas. En estas pedazos de mundo hechos del óxido del pasado y por eso es que es rojo. O sea, ya a mí. The Song for the Wild Billet de Becky Chambers. Este es el segundo en su saga de robot y monje. Que me da toda la curiosidad, pero no voy a empezar por ahí. Quiero empezar con las novelas grandes de la señora. Y A Splinter de Alex y Harrow. ¿Esto tal vez está en español? Creo que está en español. Si está en español, dejo aquí la portada. Porque a esta señora creo que le va muy bien en español. Yo terminé abandonando las diez mil puertas de enero. No pasé el veintitanto por ciento. Pero yo sé que a muchas otras personas les parece una gran escritora y hay que darle como la leída. Dios mío, si yo soy en ruido de garras destrozando cosas es manchas. Luego, la categoría favorita. Mejor novela. A Desolation Called Peace de Arkady Martín. Que es la segunda parte de la duología de Davis Callan. Que son mayas en el espacio, esencialmente. Pero esta segunda novela deja de ser una novela desde el punto de vista de un personaje que es Mahit, la embajadora, que es la protagonista de la primera novela que llega a este imperio. Y llega y esencialmente se da cuenta que su predecesor ha sido asesinado y que probablemente la quieran matar. Entonces tiene que empezar una carrera para sobrevivir, para encontrar las memorias del embajador previo, tratar de entender qué está pasando, mientras el imperio empieza a sentir que hay un invasor, un algo externo. La segunda novela, que es esta, se convierte en una novela coral para podernos entender a nosotros como lectores lo que está pasando en el imperio. Y entonces ya no es solo Mahit, sino el futuro emperador, una general del ejército. El otro lado. Vemos el otro lado y es una de las cosas más perturbadoras que yo he leído en mi vida. También amé esta novela. Es una tristeza que esto nunca se vaya a traducir al español porque no creo que pase. Pero si quieren leer mayas en el espacio, deberían asomarse a esta duología. Luego está The Galaxy on the Ground Within, de Becky Chambers. Si no estoy mal, esta es la cuarta entrega en los viajes de la peregrina. Creo que hay al menos uno traducido al español de esta serie. Ahí tengo el primero. Who's for me? Luego está Light from Uncommon Stars, de Rika Aoki. A este le tengo muchas ganas porque además tiene una protagonista trans, tiene un pacto con el diablo. Ahí hay como un montón de cosas bien, bien interesantes. Desde muchos ángulos, ¿sí? Como revisar el mito de venderle el alma al diablo, pero visto desde el 2020, 2021 que salió la novela. Me parece interesante como esa nueva mirada a esa situación. Luego está A Master of Gene, de P. Jelly Clark, que este sale en español por Dormevela Ediciones. Entonces, léanlo, por favor, que es una gran novela. Y Dormevela tiene la novela corta que va antes y sí. Y no sé si han traducido la historia corta. No sé. Ahí no voy a decir nada. Era la página de Dormevela. Pero ellos lo van a sacar este año. Y es un Cairo en el que existen los... La magia esencialmente, pero además existen los genios que están aliados con el gobierno. Y entonces hay un montón de criaturas y lo que tenemos es a una fabulosa detective que empieza a enfrentarse a unas cosas muy, muy complejas cortesía de la magia y los genios. Luego está el proyecto Hail Mary, de Andy Veer. Yo me vi la película del Marciano. Ya, esto, mi contacto con este señor. Yo me vi la película y fue como, ah, chavre, me interesa leerme el libro. No, particularmente. Quedé satisfecha con la película. Y como que medio tenía ganas de leer este. Y en algún canal, alguien comentó que era otra vez el Marciano. O sea, que era lo mismo. Que era como un señor perdido y que sobrevive gracias a su intelecto y su humor. Y que era igualito a la otra novela. No sé, de verdad, si se los han leído los dos y me pueden desmentir o corroborar esto. Se los agradecería mucho. Porque con eso se me quitaron las ganas de leerlo. Era como, pues si ya disfruté este producto, ¿por qué lo voy a repetir? Entonces, de verdad, quedo muy atenta a sus comentarios. A ver si me, es decir, ¿qué pasa? Cuéntenme. Y la última que está terminada es She Who Became the Sun de Shirley Parker Chan. Esta me la voy a leer porque Sal de House of Retórica amó esta novela. Entonces, es como de los que me tengo que leer ahí para estar a la par con ella. Y tenemos un montón de libros en común que estamos, yo ya leía, ya leyó. Estamos a la mitad. Deberíamos hacer un club de lectura solo de las dos para organizar todos los libros que tenemos ahí cruzados. Y ya, estos son los nominados. Está bueno. Vamos a esperar ahorita que salgan los Nebula. Dios mío. Tener un cachorro de gato es un tema, ¿sí o no? Se está tragando un cable en este momento. Nada. Si se lo están leído y me quieren obligar, no obligar, eso no va a pasar nunca. Soy un goldfish. No tengo tanta atención. Si me van a recomendar series que empiece, sobre todo lo que tiene que ver con Becky Chambers y esto, cuéntenme. Porque los tengo ahí desde hace mucho rato y no sé si priorizarlos o no. Entonces, quedo súper atenta. Vamos a esperar a los Nebula. Vamos a ver qué está cruzado entre estos. Y vamos viendo qué nos leemos y a quién le damos el voto final. De momento, espero que le damos mucho. Chao. Chau. 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 Gracias.